Te quito la falta, Juanpa. El juego consiste, yo lo he organizado el equipo Ataché porque creo que juguemos todas a la vez y que todos participamos lo máximo posible. Es un juego peligroso, pero por el hecho de la dinámica que haya saltado encima del otro equipo y además que lo vamos a ir explicando. Antes de nada, tuve un llamado que esté fuertemente... pero ahora vamos a participar porque le vamos a dar un rol especial que hay dentro del juego. Vamos a hacer la línea milenaria de los grupos rápidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cinco. Uno, tres, cuatro, seis. ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Un equipo de seis se mueren. El mejor que el frente a hacer es el resultado es que el equipo que el equipo ahora me soca llega a la frente. Al lado. Y el frente equipo está en fila. Agachate. El mejor que el equipo ya te la hace. ¡Vio! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora! Un equipo para los deepones en fila. Un equipo ahí. Y ahora, Miriam tiene que ir corriendo a tupe y llegar lo más lejos posible que pueda. Y la vida tiene que intentar no derrumbarse, si no gana aquel equipo el final. Ahora mismo este equipo habría perdido porque Lima tiene a los peones de suerte. Ahora imaginemos que todo el equipo se ha ponido a montar. Y el primero, que esté más cercano, tiene que preguntarle al que está aquí pegado a la parte... No, no, pero tiene que hacerlo con gente ahí. El otro día en la clase de por la tarde, que ya está grabado, y subió y está grabando y decimos, venga, vamos aquí. Venga, vamos, vamos. No, 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 no. Quien estaba el otro día abajo era todo en mitad y subió en mitad. Pero vamos, eh. O si no miraba a la nieta. ¡Ew, ew, ew! ¡Ew, ew! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 Ahora, Rafa tiene que preguntarle, o sea, Juan le tiene que preguntar a Rafa lo que tiene. Tiene que coger, lo que les voy a explicar yo es, esto es churro, esto es manga, o sea, media manga y mangotero. Me están pasando mal. Y tú tienes que preguntarle a Javi dónde tiene Rafa puesta la mano. ¿Está mucho, tío? Sí. Venga, vámonos. Churro, media manga o mangotero. Eso. Yo qué sé, churro mío. Churro, media manga o mangotero. Pasa el juego, venga. ¡Ah! 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 Una cosa... ¡Vamos! Paramos un segundo. Un segundo. ¡Ah! Este juego también se llama... En vez de churri, churri, como ha puesto él. Churro, media manga, mangotero... Churro. Churro, media manga, manga entera. O churro, pico, ternas. ¿Vale? Ya está. ¡Vamos! Vamos con el 6. ¡Vamos con el 6. ¡Sí! ¡El otro día! ¿Vosotros pueden empezar a tocarlo? Sí. ¡Oh, qué bueno! Para hacerlo bien y acusarle bien, tenéis que utilizar incluso la cabeza. No sé yo si el año pasado, el estudiante nos vendió a estudiar en la clase que daba Nicolás. Pero para hacerlo esto bien tenéis que poner, primero el más alto. y el último es más bajo porque si no hay una decompensación física y mecánica no, pero me mata el cuello no, 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 no no, 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 no en la altura me mata no, no, no no si, venga, vamos a ver Soto, a ver la cara de Malo Capone nada, se siguen quedando porque se han caído ¿estáis bien? ¿estáis bien? Álvaro, un momento sí, sí, ponero vamos a ir cambiando una una ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!